Yo sé que somos ajenos y sé que estamos robando Pero robar no es delito cuando lo necesitamos Yo antes de conocerte contigo ya había soñado Ahora que nos conocimos veo mis sueños realizados Soñaba que con tu amor el mío sería afortunado Y que por nada en la vida jamás sería terminado Yo comprendo que es así porque en verdad nos amamos Ahora todo es alegría en el corazón del llano Que en el mismo mes de marzo se han desbordado los caños Están crecidos de amor como nosotros lo estamos Música Te quiero y sufro por ti no sé Pero a mí me agrada sufrir por lo que no es mío Es lo que más me enguallaba Yo creo que porque hay un bicho que es el que a mí me acompaña Las cosas no son del dueño sino de quien las agarra Además tengo entendido otra cosa que es muy clara Suponte que sea un delito disfrutar cosas robadas Para el amor no hay barreras Cuando se quiere y se ama Tendrá que acabarse el llano Derrumbarse la montaña Secarse el río y el mar Que el cielo se desplomara Para que este gran amor entre tú y yo terminara Que el cielo se desplomara